Miento, si te digo que en ti ando pensando, quisiera saber que estas haciendo, te llamo pero no me sale ocupado Tu me robaste el corazón como un criminal, baby no puedo negarlo, esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, criminal, tu estilo, tu flow baby muy criminal, criminal, criminal Criminal, 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 tu estilo, tu flow baby muy criminal, 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 criminal Tu me miras como que te pongo mal, de lejos yo puedo observar lo que tu me dejas, tu me dices que yo me dejo llevar Será que pongo tu flow, demasiado criminal, baby, sin idea de lo que he visto por ahí, que solo te miras perejito, te pongo así Salvaje, bailando como pero un coraje, deja que esa pista que te haga su baltaje Miento, si te digo que en ti ando pensando, quisiera saber lo que estas haciendo, te llamo pero no me sale ocupado Tu me robaste el corazón como un criminal, baby no puedo negarlo Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, 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 tu estilo, tu flow baby muy criminal, 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 criminal Your turn, come on Criminal, 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 tu estilo, tu flow baby muy criminal, 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 criminal Como tu lo haces rompe la ley, tu eres un delito que yo quiero cometer Si por eso hubieran tiempo perpetua debieras ver, para un problema que no quiero resolver Tu me encantas, yo no te quiero mentir, tu eres para mi Yo lo quiero compartir Dime la maña, la cosa es que nos daña, tu no te has ido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tu me miras como que te pongo mal, de lejos yo no puedo observar, lo que tu mente puede pesar Tu me dices que yo te dejo llevar, será porque tienen flor demasiado criminal Criminal, 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 tu estilo, tu flow baby muy criminal, 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 criminal Criminal, 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 tu estilo, tu flow baby muy criminal Amazing Criminal, 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 criminal It was beautiful, I can't wait to do it again Espaigle Martínez Criminal, 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 Espaigle Martínez